bienvenidos a otro vídeo más ahora me dirijo a otra tienda aquí en california cual se llama jesse penny es una de las cadenas más grandes que hay aquí en california no sé si hay en su país si hay en su país sólo déjame un comentario y dígame a dónde y este vamos a ir adentro y vamos a ver qué precios tienen cual yo sé que tienen este ropa de toda marca no sólo ropa también tenis so acompáñenme a otro vídeo más y vamos ya jesse penny vamos a ver qué encontramos en la parte sólo de hombres entonces todas estas camisas de puma valen 25 dólares como pueden ver pero tienen un descuento sólo mover cuánto pagarán pagarán 18 75 por cada camisa 18 75 con el descuento de 25 bien qué bonita miren esta la bonita azul y tiene rojo y está blanca y también pueden ver este los otros que están aquí los colores estos cuestan 55 pero tienen un descuento de 25 por ciento no está todo mal nada mal y aquí pueden ver aquí hay más este todavía más camisas el precio original es 25 pero la tienda los tiene a 18 75 nomás 18 75 les parece esta esta bonita color y ahí también hay chores también aquí pueden ver a ver qué cuesta un chore de estos 30 dólares no más 30 dólares pero todavía tiene el 25 por ciento off sólo sale un poco menos y como pueden ver aquí también a más a más a más de camisas y suéteres de puma que todo tiene 25 por ciento como pueden ver el precio regular es de 30 pero todavía tiene el 25 por ciento mire el estilo completamente diferente este es un short o un pensión intenso tiene que bonito estilo militar el precio del pensé es de 50 dólares menos 25 en este por ciento descuento que sale a 37 dólares 37 dólares nada malo mire esta puma también este otro pensé quiero que lo vea y aquí pueden pueden ver también que tienen un suéter también también este es de puma que el valor del suéter es como pueden ver 55 dólares pero todavía tienen 25 por ciento de que más todavía aquí está otro también vamos a ver esta puma que el valor del suéter es lo mismo tiene un precio de 55 dólares menos 25% en azulito mire como se mira que les parece solo comenten si les gustó o no y aquí también miren, aquí hay más pans de Puma $45 a ver, aquí encontramos más colores, aquí está otro miren aquí hay más Puma todavía miren, que les parece esto y como pueden ver aquí está otro suéter también, como les dije anterior valen $55 y tiene de rebaja $25 off, solo el precio un poco menos, y aquí también está el pants el pants también que matcha aquí con el suéter miren el pants que bonito miren este suerte que está aquí también como les dije, vale $45 precio regular, pero aquí tiene $25 off y aquí hay muchos más todavía miren, puros Pumas $45 y $25 off yo creo que aquí se están ahorrando bastante dinero los precios están bien cómodos más Pumas este creo que también lo mismo creo que este vale $50 con $25 off y miren este que está aquí miren el diseño completamente diferente rojo con negro $45 y miren este también que les parece este este color está perfecto está hermoso porque donde dice Puma tiene dos colores diferentes y vamos a ver cuánto vale o cuánto cuesta $50 pero como les dije toda la tienda de Puma tiene 25% off y aquí está otro ¿qué les parece este también? ¿qué les parece? todos estos nuevos diseños y los nuevos colores que han hecho a mí me encanta honestamente y vamos a ir viendo más para acá miren aquí casi los mismos colores aquí también como pueden ver aquí también aquí tenemos el set del suéter y el pants que está aquí lo pueden ver de Pumas vamos a ver que cuesta como le digo vale $55 pero toda la tienda tiene $25 de descuento se están ahorrando bastante ¿y qué les parece el pants? está bonito aquí está lo mismo y aquí también la camisa miren que vale aquí $30 con el $25 de descuento también estilo estilo Army y aquí también esta miren esta está bien bonita el diseño a mí me gusta Puma y también tiene este su su pants $50 y con el descuento de $25 ¿qué les parece eso? Puma está sacando un buen estilo y eso es lo que me está gustando miren pueden ver esta también ¿qué les parece esta? ¿qué les parece este suéter? y yo creo que vamos a ver cuánto cuesta aquí está $55 $55 $55 con $25 de descuento off y miren aquí pueden ver más camisas también $25 con $25 off o sea como les dije anterior y les sigo repitiendo todo tiene $25 off ¿qué les parece esta camisa está bonita a mi alrededor aquí está también otra Nike que este el precio original era $50 ahora va la $27 $49 en este lugar si se puede encontrar ropa buena y de buena marca aquí hay todavía mucho más como pueden ver miren otra este otro Nike aquí vamos a ver el precio aquí de esta $25 y aquí lo están midiendo $16 $25 $16 $25 aquí está otra como pueden ver también y vamos a ver cuánto están pidiendo aquí esta original $25 aquí están pidiendo $13.75 y miren el color está bonito pueden ver esta también ¿cuál quieren $16.25 $16.25 cuando andan en tiendas como esta JCPenny u otras tiendas siempre andan buscando en lugares donde están las ropas que están rebajadas cuando la están vendiendo un poquito menos como pueden ver aquí toda la ropa que está aquí en este departamento está de rebaja pueden ver ojo la buena marca pueden ver más aquí un ejemplo de esta Nike que pueden ver el precio de estas camisas pero si lo puedo ver por aquí esta no creo que tenga esta que está aquí este el precio el precio original original es $25 pero aquí ya están vendiendo $16.25 entonces se pueden ahorrar bastante pueden ver esta camisa este precio original de esta camisa vale $25 como pueden ver pero el descuento es pueden ver aquí la están dejando $16.25 entonces se pueden ahorrar bastante dinero y como pueden ver aquí alrededor aquí hay de todas marcas y les puedo enseñar alrededor también pueden ver que hay una se puede tomar de 60 a 80 por ciento de descuento miren otra que está aquí esta el valor original es $25 pero todavía no sé cuánto por ciento no dicen pueden ver más todavía y este lo mismo precio original es $30 y aquí le están vendiendo $19.49 y hay mucho más como pueden ver y como pueden ver aquí también todas estas camisas filas miren cómo están qué bonitas estos diseños estas valen $25 pero aquí tienen $20 descuentos o la están vendiendo en $20 no $20 cada una qué les parece $20 cada una por todas estas jackets o sweaters como no sé cómo la llaman en su país de adidas a ver cuánto cuesta esta suerte que está aquí vale $60 pero toda la tienda de adidas tiene $20 descuento esta esta bonita este es otro miren este este me gusta también este cuesta $55 con el de si tiene $20 descuento esta cuesta $30 pueden ver este también vale $40 aquí pero como todo tiene este 20% off es un poco menos pueden ver este otro color esta blanca también está bonita esta roja lo mismo $40 con $20 adicional aquí esta otra adidas cuesta $45 menos 20% off esta también está bonita este quieren este $55 y también a los que les gustan los pumas estos valen $75 estos que están aquí valen $54 $99 estos valen $75 también $75 diferente color más pumas miren pueden ver estos adidas valen $54 $99 estos que están aquí valen $65 lo mismo de estos $65 esto que están aquí valen $70 $70 y esto valen $54 $99 pueden ver el precio y aquí están otros miren este estilo valen $54 $99 que les parece y aquí pueden ver aquí hay más Nike también estos que están aquí cuestan $60 $60 $60 no creo que tiene precio este que valen $75 $75 $75 esto valen $85 que les parece que les parece este color valen $70 $70 nomás $70 y miren todas estas camisas adidas cuestan este vamos a ver cuánto cuestan aquí $22 pero tienen 20 descuentos solo salen a $16 $99 $16 $99 cada uno creo que el verde es el que me gusta bastante este verde pueden ver aquí hay de todo ok amigos aquí vamos a concluir todo este video espero que les haya gustado no se olviden suscribirse darle un like y comenten se los vamos a ver en el siguiente video muchas gracias por el apoyo chao